¡Golín! 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 Mira mi hermano, esta de dónde está? Está con todos los hermanos que están en el cielo, mi hermano. Y que van a ver esta preciosidad de virgen que llevamos nosotros. Que la disfruten. Lo mismo que está en nosotros. Y que nos dé mucha salud, mucha fuerza. ¡Va por ahí! Esto va al cielo, mi hermano. ¡Todos por igual valiente! ¡Este! 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 No deja la puerta, por favor. No deja la puerta, por favor. No deja la puerta, por favor. El capitán tiene que haber paso. Vamos a dejar un poquito de sitio, por favor. ¡Vamos de frente, poco a poco! ¡Ponte! ¡Ponte, mírame! ¡Mírame, que me lleve un poquito! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ponte! ¡Más categoría! ¡Ponte! ¡Bueno! ¡Bueno! Carlos, mírame ahí Carlos Bueno Atento, rampa para la primera Rampa para la primera Vamos a ayudar, compañero Mi hermano Mira, mira que molesta la andorzola Mira, mira que bonita es Mira que bonita es Mira que gente me abuelve Vamos, chale, Castro Esa es Rampa para la primera Rampa para la primera Rampa para la primera Bien, bien, bien Eh, Juan, y Bien, hijo, bien Bien, bien Un poquito, por comerme La izquierda, la izquierda, la izquierda La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!